Continuamos con el curso de Docker y esta vez vamos a ejemplificar de una manera muy sencilla cómo podemos realizar la instalación de aplicaciones dentro de una imagen de Docker que luego podamos llegar a utilizar más adelante. Entonces vamos a ir directamente a la presentación, a los ejemplos, para que vayáis viendo un poquito por dónde van todos los tiros. Entonces, si os dais cuenta en este caso, tal como está definido, tengo este fichero Dockerfile que estáis viendo aquí. Este fichero Dockerfile, ya veis que dentro del repositorio está dentro de Dockerfile, veis que aquí hay una serie de carpetitas, que es donde estamos poniendo todos los ejemplos que estamos haciendo dentro de las grabaciones. Todo esto luego se subirá al repositorio y lo tenéis disponible directamente en la descripción del vídeo. Entonces, en este caso, si os dais cuenta, tal como está colocado, partimos de un fichero Dockerfile. Este fichero Dockerfile, si os dais cuenta, estaría tirando inicialmente de una Ubuntu Yami, es decir, de una Ubuntu 22.04 Yami, que a la hora de la grabación de esta sesión, de este vídeo, es la última versión que tenemos disponible de Ubuntu, la versión estable, versión LTS. Entonces, si os dais cuenta, ¿cuál sería el primer paso que nosotros tendríamos que hacer? Pues tendríamos que colocar una sentencia de tipo FROM para indicar cuál es la imagen de la cual se supone que nosotros dependemos. Una vez que tengamos colocada esta imagen, se supone que lo que tendría que hacer sería el proceso de descarga. ¿Qué es una buena práctica? Pues una vez que nosotros realizamos el proceso de la ejecución de esa imagen o de la descarga de esa imagen, lo que tendríamos que hacer sería ejecutar el lanzamiento de una serie de comandos. ¿Qué es lo típico que se suele hacer en una Ubuntu según llegamos? Pues hacer el apt-update para que actualice el listado de paquetes disponibles, hacer un apt-upgrade-i para que directamente realice el proceso de actualización de los paquetes que tenga disponibles, y luego a partir de aquí, realizando el apt-clean, pues eso, para limpiar un poco la imagen de las descargas de los paquetes que se haya descargado y hacer que sea ligeramente más pequeña. ¿Cómo lo haríamos en este caso? Muy sencillo. Fijaos, ¿no? Lo tenemos configurado aquí abajo. ¿Qué comandos tendríamos que ejecutar? Muy sencillo. Fijaos, ¿vale? Una vez que creamos el set-fichero Dockerfile y lo tenemos colocado en la carpeta, tendríamos que seguir este readme que estáis viendo por aquí, ¿vale? ¿Qué tendríamos que hacer? Fijaos, ¿vale? Muy sencillo. Lo primero que tendríamos que hacer sería la parte de la creación de la imagen. ¿Cómo creamos la imagen? Bueno, pues en este caso lo haremos a través del comando build, como estuvimos viendo en su momento. Entonces sería docker build-t. Aquí le daríamos el nombre a la imagen, el local, ¿no? Que nosotros queríamos darle y le colocaríamos el punto al final que nos permitiría identificar sobre qué carpeta nosotros queremos ejecutar el Dockerfile. En este caso le daríamos punto, que es la misma carpeta donde nosotros nos encontramos. Si yo lo ejecuto directamente a partir de aquí, bueno, veis que no tarda nada, pues porque yo lo tengo todo cacheado, pero realiza los dos pasos que se supone que nosotros le hemos identificado. El primer paso, si os dais cuenta, sería descargarse la última versión disponible de la Ubuntu Yami, que veis que aquí realiza el proceso de la descarga, la ejecución del from. Y luego, si os dais cuenta, esto que lo tiene cacheado, ¿vale? Sería el paso 2 de 2, donde se supone que ejecutaría estos pasos. Claro, si vosotros lo ejecutáis directamente en vuestro ordenador, esto va a tardar un tiempo. Yo, evidentemente, para poder ahorrar tiempo, lo hemos hecho directamente desde aquí. ¿Cuál sería el siguiente paso que tendríamos que hacer? Pues, evidentemente, tendríamos que loggearnos dentro del registry que nosotros tengamos configurado por defecto. Yo, en este caso, lo que he hecho ha sido crearme una cuenta dentro directamente del Docker Hub, ¿vale? Os enseño el Docker Hub. Y veis que en este caso, bueno, si actualizo, es una cuenta dentro de esta página, que es la de hub.docker.com. En este caso, si os dais cuenta, pues, evidentemente, voy a intentar subir esa imagen de Ubuntu que yo tengo creada en ese caso. Si os dais cuenta, siempre en mi caso será ppsan barra y el nombre del repositorio en este caso. ¿Ppsan por qué? Porque es mi nombre de usuario dentro del Docker Hub y luego, en este caso, Ubuntu, pues, que es el nombre de la imagen que yo quiero crear. Entonces, en este caso, sería exactamente lo mismo que estáis viendo aquí. ppsan barra Ubuntu, dos puntos, yami, que sería la versión. También podría luego colocarla con el nombre de latest, por ejemplo. Podría hacer algo así, ¿vale? Intentar creado con latest, ¿vale? Para que fuera la última versión disponible dentro de Ubuntu, en este caso. Si ahora yo ejecuto este comando, pues, como la imagen se supone que ya la tiene creada previamente, aunque yo le haya cambiado el nombre, lo único que va a hacer es asignarle dos nombres diferentes dentro del mismo servidor de Docker que nosotros tenemos configurado en este caso. ¿Qué haríamos a partir de aquí? Lo que os decía, realizar el proceso de login. El login lo que nos va a permitir será loggearnos directamente contra la plataforma. En este caso, yo ya tengo metido nombre de usuario y contraseña en este fichero, ¿vale? Que es el donde lo guarda por defecto, a vosotros seguramente os pedirán nombre de usuario y contraseña, ¿vale? Una vez que lo tengáis, os pondrá esto de login succeed, como que se ha podido loggear perfectamente y no tendría que tener ya ningún tipo de problema. ¿Qué haríamos a partir de aquí? Muy sencillo. Lo que tendríamos que hacer sería realizar el proceso del Docker Push. ¿Qué hace el Docker Push? Muy sencillo. Lo que hace es permitirnos subir la imagen al servidor. En este caso, si yo hago Docker Push y el nombre de la imagen, dos puntos, yami, pues directamente lo metería aquí, se ejecutaría y esto lo que va a hacer es intentar subirla al servidor. En este caso, veis que aquí me dice que la capa ya existe, ¿vale? Es decir, que las diferentes capas que conforman esa imagen ya las tengo subidas. En vuestro caso, aparecerá como una barra de progreso según se va subiendo directamente desde aquí, ¿vale? Como la he nombrado de dos maneras diferentes, utilizando yami y utilizando latest, tendría que subirlo de las dos maneras diferentes, ¿vale? Entonces, en este caso, volvería otra vez a realizar un Docker Push, en este caso, ¿vale? Y directamente me permitiría volver a subirlo otra vez, otra vez. Como las capas ya las tienen subidas, simplemente tendría que asociarlas a ese nuevo punto que yo he colocado así. ¿Qué debería haber pasado en este caso? Pues que dentro del repositorio principal que tengo configurado aquí, sería tan sencillo como veis que, veis que en los tags, ¿vale? Deberían de aparecer esas dos subidas que acabo de hacer, os dais cuenta, ¿no? Veis que la imagen es la misma porque tiene el mismo DJ, ¿vale? Y veis que también me dice, bueno, pues los diferentes pasos que yo he tenido que hacer a partir de ese punto para llegar a ese punto concreto, ¿vale? Bueno, aquí veis que no ha escaneado vulnerabilidades, pero que sí tengo esas dos imágenes subidas. ¿Qué tendría que hacer yo en el caso de que quisiera llegar a ejecutarla? Muy sencillo. Lo único que tendría que hacer sería ejecutar este comando que veis aquí, que sería el comando docker run. En este caso le meto el menos menos rm, simplemente para que la borre según la cree, porque simplemente quiero que sea un plan demostrativo. Si vosotros queréis que se quede en ejecución, pues simplemente quitar el menos menos rm y el contenedor permanecerá aunque esté parado, ¿vale? Le meto el menos it en este caso porque lo que nos va a permitir es poder acceder a esa imagen para ver el contenido que tiene puesto y empezar a ejecutar comandos a partir de aquí. Le voy a dar un nombre, en este caso ubuntu. Le digo el nombre de la imagen que quiero utilizar, en este caso ppsan barra ubuntu dos puntos yami, que como la acabo de crear debería estar en local y no tendría ni por qué descargarla. Y le digo el comando que quiero llegar a ejecutar, en este caso parra bin barra bas, ¿vale? Entonces simplemente me vengo aquí, lo ejecuto y veis que en este caso ya me ha metido dentro del contenedor. Si yo me voy ahora, por ejemplo, a portainer, ¿vale? Vemos que efectivamente tengo un contenedor llamado ubuntu que está en ejecución y como veis utiliza esa imagen, en este caso ppsan barra ubuntu dos puntos yami. Y veis que lo ha arrancado perfectamente, no tiene ningún puerto asignado ni nada parecido, pero se supone que ya estaría en funcionamiento. ¿Qué podría hacer aquí? Pues ejecutar cualquier cosa que se me ocurre. Pues, por ejemplo, podemos ejecutar un apt-updater, por ejemplo, que teóricamente como tendría que llegar a... Bueno, si hacemos el upgrade debería estar todo actualizado porque lo acabamos de actualizar nosotros. Por ejemplo, si hago un upgrade, ¿vale? Se supone que aquí no tendría que actualizar más porque se supone que ya lo tendríamos todo hecho y no tendríamos ningún tipo de problema al respecto. Entonces, si os dais cuenta, quiero hacer vídeos como cortitos, ¿vale? Para que tengáis todos más o menos claro en qué consiste el fichero, cuáles son los pasos a poder llegar a ejecutar, vamos a ir haciéndolo cada vez un poquito más complicado para que vayáis viendo los diferentes comandos que podemos llegar a introducir dentro de los ficheros Dockerfile y así vayáis un poquito rollo paso a paso aprendiendo todos los que tenemos disponibles. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, gente! ¡Hasta luego, gente!